miren esta es una que yo estuve vendiendo este año que les decía color peach de la colección de la señora may moa esta no está en venta simplemente que vendí como unas ocho este año y algunas les enseñe la flor otras no porque creo a la hora de buscar fotos es difícil pero ahorita la tengo floreando entonces se las quería enseñar que les dije que la flor era muy grande ahí está la flor déjenme medirla y eso ahorita no es tiempo de que tengan su floración su floración bonita y aún así miren lo que está dando es una flor muy grande muy grande esta se la compré a la señora may es bien bonita ahorita se ve como color de rosa si está color de rosa pero hay un tiempo en que se hace así como color melón por eso yo le puse peach entre melón durazno algo así entonces las personas que compraron por ejemplo la señora evodia núñez ella me compró una la señora maría inés me tiene una y apartada se la estoy guardando y vendí otras que ya no me acuerdo a quién esta mata como les digo no está en venta si alguien la quiere si me paga 150 dólares se la vendo porque ahorita estoy vendiendo mucha mata madre y voy a vender muchas la mata está en 26 pulgadas no está como en 27 en 27 pulgadas y estoy viendo el cacahuate acá del pájaro miren ven como nomás lo recoge y corre a esconderlos entonces yo cada mata de estas cada esqueje las vendí en 50 dólares en 50 dólares está acá arriba tiene 44 esquejes de buen tamaño para cortarse abajo también trae esto están más chicos si alguien le interesa pues se la vendo está con con tres esquejes que se hagan con tres matas sacan el valor de la mata y sigue ahí y yo realmente como les digo no pues si se vende la vendo si no está muy bonita esta mata preciosa nada más que el cuento de siempre si estoy está si está no está tampoco y no pues no no vendo nada entonces está disponible pues si alguien la quiere si alguien pagan los 150 se la vendo 27 pulgadas de grande